Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, aprobaron una declaración para combatir la polución en los mares. El objetivo es prevenir y reducir significativamente todo tipo de basura en los océanos para 2025. La bautizada como Declaración de Bangkok reafirma el compromiso del bloque para promover la cooperación en la protección, restauración y uso sostenible del medio ambiente costero y marino. Sin embargo, el documento no detalla la manera de alcanzar la meta de reducir la contaminación de basura marina y microplásticos y deja a los países implementar su propio plan nacional. Cuatro de los miembros de la ASEAN, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Tailandia están considerados junto a China como los responsables de la mitad de la contaminación de plástico de los océanos. Desde que esta última prohibió en 2018 la importación de residuos plásticos no reciclables, los envíos se trasladaron en gran parte a países del sudeste asiático como Malasia, Filipinas e Indonesia. Durante la cumbre que concluye el domingo, los ministros también analizarán cómo dar impulso a la Asociación Económica Integral Regional, el Tratado de Libre Comercio que crearía la alianza económica más grande del mundo al aunar casi el 40% del PIB mundial. Asimismo abordarán la crisis rohingya desatada en 2017 por la operación del ejército birmano en el oeste del país, lo que ha provocado la huida a Bangladesh de unos 728.000 miembros de esta minoría étnica.